Sí, bueno, justamente el salario del mes de septiembre, ¿no? Venció la semana pasada. En este sentido tenemos conocimiento que ya salió en pantalla lo que sería el subsidio nacional. La provincia ya adelantó fondos también la semana pasada para que los salarios puedan ser cancelados por parte de la empresa, todos los compañeros del Transforce, ¿no? Bueno, en el día de la fecha estamos esperando que todo se acredite. Seguramente va a ser al mediodía o pasada al mediodía. Y, bueno, después de eso vamos a estar evaluando qué empresas cancelen y cuáles no. Ante una eventual tardanza, ¿preven alguna medida? Sí, seguramente. También estamos, ¿no?, en comunicación con nuestra Secretaría del Interior, que también está al tanto de esa situación. No solo es en la provincia de Jujuy, sino en varias jurisdicciones del interior del país. Como sabemos, los subsidios nacionales vinieron un poco regularizándose. Antes teníamos un atraso de dos, tres meses. A la fecha solo tenemos atraso de días. En relación con la cual, en este tiempo, prácticamente el cuarto día se estaban pagando los salarios. Bueno, hay una demora de un par de días en esta ocasión que vamos a evaluar, ¿no?, en horarios de la mañana y pasado mediodía, cómo se presenta la situación en cada una de las empresas. Bien, colegas, ¿ustedes quisieran profundizar en algún tema? Bien, con relación al tema de las demoras o los atrasos, ¿son todas las empresas? No me quedó claro, perdón. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. El aporte que viene de Nación, el viernes ya salió en pantalla y tiene una demora de 24, 48 horas para acreditarse en la provincia. Así que por eso vamos a esperar hasta el mediodía, ¿no? Y la provincia, la semana pasada, puso el 60% de lo que le corresponde al Estado provincial. También estamos haciendo gestiones ya hace una semana para que en lo posible pongan el 100% que le corresponde a la provincia para estar en parte de toda la provincia de Jujuy, tanto viñas urbanas como provinciales. Ah, o sea, que si se llega a alguna medida será en toda la provincia, la modalidad de... será para toda la provincia. Sí, bueno, vamos a evaluar en el día de hoy que tenemos compromiso de varias empresas que en cuanto a esto se acredite estarían cancelando los salarios, ¿no? Por eso digo, vamos a esperar hasta el mediodía y vamos a ir viendo empresa por empresa.